...con la coach, porque la coach, la ley en Instagram, decir que estaba harta de Karina la princesa. ¡No! De ser por vos, la nota hubiese sido 10. En conjunto, a mí no me ha gustado, me pareció que la cantó sola, Flor. Siento que la cantó sola, que los chicos estuvieron escondidos entre las voces. A veces cantar en voces que generan armonías es más difícil que cantar como solistas cantando una melodía. Entonces es muy valorable, más que la cantidad, la calidad de cantar en armonía. No estoy de acuerdo, perdón. ¡Qué pesada la señorita! Insiste con el tema de... Se escondieron detrás de un coro. Vaya a estudiar. Exprese lo que canta, haga silencio y respete a los profesionales. En esa devolución que hizo ella con Lola y Lucas, estábamos hablando y ella dijo, no estoy de acuerdo a hacer, afinar y cantar coros y hacer armonías. Ella dijo, no estoy de acuerdo, nos cortó, me quedé bueno. Te sorprendió. Me quedé, nos quedamos, viste, como así. Al otro día volvió a insistir con eso y ahí ya me dije, bueno, basta. Tuve el impulso de escribir eso, no sé si estuve mal o bien, me salió. Sí, mal. Mal, dice Karina. ¿No sentís que te excediste un poco? Pero la verdad es que no me gustó que hablara así de mi equipo, viste, porque en la devolución ella había dicho, no me gusta que se escuden en los coros, no sé qué, y yo dije, no estoy de acuerdo. Y ella me cortó, me trató mal, la mía, la Amazon y que es una eminencia. Y después al otro día volvió a hacer ese refuerzo y ya, y me cayó mal y dije, basta. A mí me parece bastante incoherente de tu parte pedir respeto faltando al respeto a otra, ¿no? Pero vos le faltaste primero al respeto, ¿no? Me parece que no me merezco eso, más allá de que no me hice cargo porque no tuviste la valentía de mencionarme. Mandarme a estudiar me parece una gran falta de respeto de tu parte. Tengo mi opinión sobre eso, hay cosas que no sabés de técnica vocal, que para mí... Seguramente, me parecés una irrespetuosa y una incoherente. No, vos también sos incoherente cuando das conceptos técnicos. No importa, es mi gusto, a mí me pagan por dar una devolución y si no te gusta lo suma Blasco a la producción. Y si no te gusta lo que yo digo, no te lo tuyo. No me faltas el respeto porque yo no te lo falté. Y, ¿sabés qué? Voy a bajar el punto por la coach, por lo irrespetuosa que es, y voy a poner un uno porque me parece una irrespetuosa. Uno, por la coach, qué bueno, qué ética. Pero para mí son un equipo y yo pongo una puntuación por el equipo. Para todo el equipo. Me cansan ya estas cosas, sí, quiero que lo sepan. Cari, pero hay un trabajo de los profesionales y estás hablando vos de... Bueno, ahora díganme que soy una irrespetuosa con razón, entonces. Salieron a hacer un toro y me parece que esa nota de esa manera tan antiético, me parece que eso habla de... un jurado no puede hacer eso para mí, ¿no? Como meterse en lo personal. Y juzgar al equipo por eso, me parece que no tiene nada que ver. O sea, una cosa es mi discusión, mi opinión, mi intercambio. Y otra cosa es lo que el equipo hace. Porque ellos tienen que estar manchados por algo que a ella le pareció una falta de respeto a mi vida. No tiene nada que ver. Me parece que un jurado tiene que ser imparcial. Soy incoherente yo también. ¿Ahora qué pasa? ¿Me van a juzgar a mí y a los que son incoherentes primeros, no? Por favor, ya basta. Terminémosla. A mí me vienen a mí señalando porque no sé, porque yo estoy haciendo mi trabajo bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¡Qué quilombo! Pero, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué noche? ¿No durmás, mi señor? Hola, Martín, Lourdes, Paula, Gaby. ¿Cómo andan? Bueno, eh... Fue una de las noches más intensas que se vivió en el cantante. Sí, ¿no? Poncho clera. Estuvo en casa, estaba tan, tan... No saben todo lo que pasó en los cortes. Uy, todo lo que tenés para contar, entonces. ¿Quién ganó esta pelea? Para mí la ganó Karina. ¿Para vos ganó Karina? Porque atrás de una historia de Instagram habla cualquiera, pero después plantarse ahí es una situación diferente. Porque además ni siquiera la robó a Karina. No, no, no. Ni siquiera. Y la borró la historia. Cuando ella, la coach misma, dice en el momento que está haciendo su defensa, dice, no, después me empezaron a atacar los seguidores y la borré. Tipo, si te la bancás, bancátela. Si escribís eso, si la mandás a estudiar, si no la considerás profesional, si pensás todo lo que escribís ahí... Te la tenés que bancar. Igual se lo dijo, se lo dijo, le dijo que era incoherente con sus conceptos técnicos, se lo dijo en la cara. Después Karina tiene el poder del voto también, ella le pone un uno y bueno, ahí gana porque puntúa también, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí. Igual es bastante atrevida la coach, no también en... Ah, estás indignado con la coach. No, no, porque digo... Es Tim Karina. Bastante atrevida, claro. No, porque si la producción pone a una figura como Karina en el jurado, se supone que la pone porque está capacitada, no hay que mandarla a estudiar, no, o sea... Sí, eso la verdad que fue como una falta de respeto hacia Karina, que tiene una trayectoria enorme, que encima es de esas artistas que no se queda con lo que es y con su talento. Además estudió un montón, Karina. Además estudió un montón. Justo la mandó a hacer algo que ella... En el verano estuvo en Nueva York estudiándose, ella se preocupa por mejorar encima. Tuvo un problema de salud, que ella siempre lo dice, estuvo mucho tiempo sin cantar y ella siempre remarca... Recomienda, ¿viste? Que recomienda a su doctora. El otro día dijo, no es un chivo porque... Eso no lo hace cualquier cantante. Un cantante de tener un equipo de médicos que ayuden para que su voz esté limpia, impecable. Eso no lo hace cualquier cantante, lo hace realmente alguien que se preocupa por mejorar. Me parece que Karina tiene eso. Tenemos nota con Karina, tenemos nota con todos, con todos los protagonistas de la noche. Y pasó algo que hasta el momento venía como medio que lo veníamos viendo, claramente el jurado quedó dividido. Karina contra Oscar están indignados los dos. Eso también fue raro. Pero nadie la apoyó. Nadie dijo, che, Nati, creo que mandarla a estudiar es una falta de respeto hacia mi compañera. Nadie levantó ahí la voz por Karina. Me pareció también un poco compañerismo de parte del jurado. Oscar dijo, para mí no es una falta de respeto el posteo de la coach. Él dijo, no hay falta de respeto. Claro, lejos de levantar una bandera por Karina, al revés, se puso del lado de él. Oscar siempre está del lado de los coach. Es como cuando hay una bailarina al jurado que siempre defiende a la bailarina. Sí, igual después que se apagaron las luces del show. Después lo vamos a ver en una nota, pero te adelanto que Oscar... ¿Panquequea? ¿Arrugó? Se dio vuelta, le pidió disculpas. En privado. En privado, le pidió disculpas y le dijo, no, lo que pasa es que yo la conozco, a Natalia. Compré una entrada para verle el streaming y a Karina, peor. No te quiero adelantar tanto. Todo esto lo vamos a ver. Todo esto pasó. Tenemos testimonios con todos, porque Karina volvió a hablar con nosotros. Ah, que eso está bueno. La verdad es que lo quería remarcar porque ella se había enojado por algo que pasó acá con un tuit de su hija. Quería disculpas, yo también soy mamá como ella, y me pareció que poner, había una nota de ella y un montón de cosas, me parecía que era como volver a hablar de un tema que estábamos tratando de preservar, ¿no? Y las disculpas, vos ayer hablaste con ella en privado. Nos pareció mucho más. Cuando no querés exponer a alguien, lo mejor era no hablar más. En forma privada y públicamente, como productor ejecutivo del programa, le pido disculpas a Karina si se enojó por algo que se dijo acá de su hija. Se leyó en realidad la red social. Claro, de publicar un tuit de su hija que es menor de edad. Obviamente que ese es el límite que tiene todo padre y está perfecto. Así que en nombre del programa y en nombre mío, yo te pido disculpas y agradezco que las haya aceptado y que nos haya dado las notas, porque es una figura importante en el medio y nosotros trabajamos con ella y somos compañeros de trabajo. No, y además nos queda todavía más tiempo por compartir este programa. Tenemos que hablar del cantando, es una incomodidad. Claro. Y ella, la realidad es que... Porque una cosa es que a ella le moleste como alguna pelea con flopite, el pesouro, el pedorro. Claro, opinión es esa. Ya cuando si hay algo que le duele en lo personal y sobre todo involucrada a su hija, nada. Yo particularmente te pido disculpas como responsable del programa. Perfecto. Y las tomó. En privado se las pediste y las tomó. Buenísimo. Sí, y ya no hablemos más porque lo que yo quería era no hablemos más de eso para no seguir, ¿viste? Porque cuando querés preservar a alguien, no hay que hablar más. Porque si no tirás más nafta al fuego. Total. Tenemos, vamos a ver, ay me encanta, escándalo total entre Karina y la coach de Natalia Conchufo, que para muchos se comió a los mocos, ¿no? Puso ahí un Instagram muy subido y después, para otros no, para otros, como dice Paula, se la recontrabancó. Una pelea, yo creo que nunca, va, hemos tenido alguna que otra pelea de un jurado con una coach así tan fuerte, pero no recuerdo muchas, así entre jurado y coach. De Vanessa Arcemián, pero... Sí, acá fue contundente. Otro toño, ¿no? Sí, sí, acá fue tremendo, porque además era medio como de igual a igual, como que Nati la puso en un lugar que ella sabía más que el jurado. Vamos a ver, este es el resumen y después no taco en todos. Mirá, eh, parte dos. Tuve el impulso de escribir eso, no sé si estuve mal o bien, me salió. Sí, mal. Mal, dice Karina. ¿No sentís que te excediste un poco? A mí me parece bastante incoherente de tu parte pedir respeto faltando al respeto a otro. Pero vos no faltaste primero al respeto. Me parece que no me merezco eso, más allá de que no me hice cargo porque no tuviste la valentía de mencionarme. Más allá de que yo pueda caerte bien o mal, reconocer lo que está mal, mandar a callar a alguien es una falta de respeto. Terminemos con las pelotudeces, digo, yo me prendo al show, todo lo que vos quieras, pero yo hago un límite. Conmigo, terminé en la, porque no hay cosas que no se tienen que permitir, no se tienen que dejar pasar. Soy incoherente yo también, ¿ahora qué pasa? ¿Me van a juzgar a mí y a los que son incoherentes primeros, no? Por favor, ya basta, terminémosla. A mí me vienen a mí señalando porque no sé, porque yo estoy haciendo mi trabajo bien. Digo, en general, todos no deberían dejar pasar acá. Pero bueno, me tengo que defender sola. Terminémosla con naturalizar que alguien te mande a callar, digo, o sea, yo no te puedo mandar a callar a vos ni me podés mandar a callar a mí y no pasa porque yo sea jurado y vos participante y vos coach, pasa porque somos personas y terminémosla, ¿entendés? Entonces, y más cuando vienen acá a minimizarlo y decir, bueno, fue un impulso, bueno, lo mío también fue un impulso, ¿qué, el tuyo es válido, el mío no? Todos tuvimos un impulso. Sorry, perdón. Yo te pido, yo al menos te pido perdón sin que me lo pidan. Que me mandes a estudiar, me chupo un huevo, digo, no me interesa y estoy caliente, claro. ¿Un profesional no descalifica a otro? Me parece que está bueno pedir, poner límites y decir basta. Mis devoluciones son muy contundentes, soy muy sincera y debe caer chocante que yo diga que no me gusta, ¿entendés? Es más cuando hay gente tan insegura que se cree superior, que dice, esta cumbiera, ¿quién se piensa que es? Anda a estudiar. Sentí la necesidad de poner un límite con algo que me parece que es grave. Pido disculpas a Ariel y a Ivana, lo lamento, sí, pero no me arrepiento de lo que hice. No naturalicemos cosas que son graves y que son, que si hubiese sido un hombre que me dice a mí, callate la boca, estamos todos acá diciendo que es un machirulo, un machista, que falta el respeto a una mujer. Pero como es de mujer a mujer, lo naturalizamos, hay un montón de cosas que están mal acá. Es solo el comienzo, eso, ¿eh? Es solo el comienzo. Pidió disculpas. Si te la fue el hijo, no me arrepiento. Y claro, me parece que no se arrepiente el número, claro, porque para mí lo saca totalmente, obviamente, Ariel y a Ivana, Rosy, esto fue directamente para Nati. ¿Y por qué pide disculpas si no se arrepiente del 1? Porque yo entendí que pedía disculpas por el 1 que les pide. Porque tú sabes que un 1 no se merecen a Ariel y a Ivana, ¿no? Igual ella también es a veces irrespetuosa con las devoluciones. La vez anterior, Ariel le dijo, cuando estaba dando la devolución, dijo, ella es una artista de primer nivel, entonces, como que Ariel no, Ivana sí. Ariel se fue muy enojado. Se fue muy enojado, se fue dolido, porque eso es feo que te digan. Un cantante profesional le digasen que la compañera es una artista de primer nivel, como diciendo gozo de cuarta, eso es irrespetuoso también. Bueno, ayer ligó el bar también. Ligaron todos ayer. Sí, hay algunas cosas que Karina me parece que quiere dar una devolución, como cuando dijo a Peña, te tuve que googlear, después quiso explicarlo. Se meten algunas cosas que por ahí generan una inteligencia. Es como yo, un poco impulsiva. Es impulsiva. No sé si se impulsó siempre. Sí, pero vos nunca ni te arrepentís ni nada. Ah, bueno, acabas de pedir, perdón. Ella tiene la capacidad de arrepentirse. Vos no. Pero acabas de decir que no se arrepentía, chicos. Que no se arrepiente. Que está bien, y de última, si no se arrepiente. Porque de verdad Nati le dijo cosas que no estaban buenas. No, no, no. No, no está bueno lo que dijo. Y además demasiado. Tampoco es que Karina le dijo algo tan espantoso. Que lo piensan varias coach. ¿Él qué? Nati lo publicó, pero ese pensamiento de que no sabe tanto o que estudie más, lo tienen varias coach. Ah, ¿en serio? Que ya escuchaste ahí que andan... Hay que ver las caras de las coach. Cada vez que habla Karina, lo que se guarda, lo que no responde. Sí, porque de decir nadie dice nada. No, fue Nati la primera que se animó a poner esto. Nadie da la cara. Qué loco que igual se la agarren solamente con Karina y no con las demás, ¿no? Sí. Bueno, ahí también está otro punto. Porque por lo que cuentan Martín, solo piensan que Karina es la que menos sabe. Pero desde que arrancó el cantando le vienen dando a Karina con ese tema. Que Karina es la que menos sabe de todo el cuidado. No, no, le pegan a Karina porque es la que menos sabe. O sea, como que Nacha sabe más. No, no, no. Para mí todos saben que Karina sabe. Porque es la que más mejor de evolución da técnica. Karina, de los cuatro... Es la única que sabe. Es la que más sabe. ¿Nacho Guevara? No. 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 No, pero yo no estoy cuestionando quién sabe más. Estoy diciendo lo que cuentan los coachs. No, lo que cuentan los coachs. No, las creo. Claro. A lo mejor... No se animan porque saben que... Porque es nueva, por eso. Es por eso. Le están haciendo pagar el derecho de piso. Le hacen pagar el derecho de piso. Es eso. Sí. Porque en realidad es la que más sabe en cuanto a canto, es la que más sabe, chicos. Les recomiendo a los coachs que se metan con otros. Pero pará, perdón, perdón. Los coachs son... Hay coachs que tienen años como coachs vocales. ¿Saben? Quizás mucho más que Karina en lo vocal, en la preparación, en la técnica. Sí. Bueno, pero están de coach, no de jurado. Bueno, pero pueden evaluar lo que sabe un jurado. No. Sí. No, es más, cualquier coach de los buenos podría ser el profesor. A lo mejor, si Karina tuviera que contratar a un coach, perfectamente lo podría contratar a Sebastián Mazzoni o alguno de los coachs. Totalmente. Sí, sí, claro. Pero no tiene nada que ver con ser jurado, con... Claro. Me parece que... Es lo mismo que un coach venga a evaluar, un coach del bailando venga a evaluar si Moria está capacitada o no para bailar. Claro. Sí, está capacitada. Bailando nunca hubo una profesora de danza recibida en el jurado. Bueno, pero estaba Laura Fidalgo que se bailaba todo, que era re técnica. Pero por eso... Sí, fue una. Es como, sí. O sea, yo sin ser profesora de danza sé un montón de cosas. ¿Y a vos te pasaba cuando bailabas que por ahí si Polino te corregía algo decías ¿qué sabe este de baile? Sí. Ah, sí, ¿te pasaba? Sí, 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 me pasó. Me pasó con Laura Fidalgo, me pasó con Pampita una vez, sí, me pasó muchas veces. Que a veces sí dicen incoherencia porque hay cosas muy técnicas que es así, las estudias así y es así, no es un parecido. Claro, no... Entonces ahí es donde la pifian muchas veces porque, bueno, hay que ir a los libros de la danza. Pero me pasó. Claro, que no se debate. Una cosa es así, es así. Claro, el debulé es un debulé. Sí, acá y en la China. Igual podés tener toda la técnica del mundo y tener todo y no tener el concepto de show y es lo mismo que nada. Y si hay alguien que tiene concepto de show porque llenó teatros y trastienda y todo, es Karina, es Moria, es Nacha, es Oscar junto a Patricia. Es lo mismo ser coach de canto que... Se están ahí por algo. No, bueno, pero Karina critica muchas veces cómo te paras en el escenario o cómo bailás o cómo te mueves y ella en sus shows no lo hace. Es verdad eso, ¿eh? Pero ella no se atiene. Pero eso es mejora en la técnica. Yo creo que desde que trabajó con Flavio, Karina cambió su show. Yo, que siempre cuento lo mismo, pero la vi el año pasado y ella cambió mucho sus shows. Ella está bailando, tiene bailarines, se cuelga, hace un montón de cosas. Sí, sí, sí. Es un gran show, no es solamente que está parada. No tienen por qué hacer algo que exige, ¿no? Porque si no, entonces ya ninguno puede... Claro, sí, sí, sí. Porque Nacha tampoco baila tanto. No, no. ¿Baila? ¿Baila, Nacha? Bueno, actúa, es una gran actriz, pero sí, me parece que hay algo acá como... Y para mí mostró ahí una hilachita que para mí era buenísima, que es, dijo, yo sigo estudiando. Y todos dijeron, ah, bueno, está estudiando, yo podría ser su profesor. Como que la bajó, en vez de decir, yo ya sé todo, alguien juró a otra vez que sí, yo ya sé todo. Sí, tal cual. ¿No? Como que mostró ahí una hilacha de un talón de Aquiles. Para mí igual lo que no cae bien de Karina, en las coach que la critican, es quizás el tono, es la forma. Esto de Peña, por ejemplo, es como un mini golpe bajo. Ojo, pueden hacer desde un impulso, quizás tiene razón Karina, pero no suena bien. No, no, no suena bien. Es normal, cuando vos te mataste preparando algo, cuando preparaste armonías, cuando estuviste, ¿no? Dedicándole un montón de tiempo, después de repente empieza con algo técnico, después dice, no sé, no me gustó. Y cae feo, no está bueno. Yo lo estuve aquí del otro lado escuchando. Sí, pero es difícil. Difícil de digerir. Claro, pero es parte de que te juzguen. Por eso también va pasando el año y como que también los participantes... No, pero Moria, te dice algo también complicado, te lo dice de una manera diferente, o vos lo tomás como, no sé, como que viene de Moria y cae distinto. No sé, quizás es la forma. Uy, se quedó con algo atragantado, ¿eh? No, sí. Vamos a repasar las devoluciones. Yo el día anterior te dije, decilo en la pista, decilo en la pista y te lo quedaste. Ahora. Te lo quedó, ahora. Y ahora por lo menos lo digo acá. Ahora lo dice acá, es verdad. Me encantó. Pero estaba picante que lo digas en la pista.